Hola estimados oyentes de este canal, aquí Luis de Luis y la Audioteca de Babel, espero que se encuentren bien. Aquí les presento un videíto sobre la conexión que hay entre Colón y Seneca. Esto es muy interesante, yo no sabía de esto. Es muy interesante. Primero, yo descubro esto paseando por España, por Madrid. En la Plaza Colón, no muy lejos de la Biblioteca de Madrid, hay un monumento a Colón. Y allí está inscrito algo de Seneca. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser esto de Colón? ¿Qué hace Seneca acá? Lo que está inscrito allí es una traducción que hace Colón mismo de un texto de Seneca. El texto es Medea. Bueno, no voy a hablar de esa obra en particular de Seneca porque no es el tema de este video. Pero mencionemos a otro personaje importante de esa obra que es Hazón y los Argonautas. Que son navegantes. Y acá tenemos la traducción de ese pasaje de Medea. Venient annis saecula seris, quibus oceanos vincula rerum, laxet et ingens patiat telus. Tethis que nobus detegat orbes, nexit terris ultima thule. Amici, amicaeque, hoc est verba futura, profetia verus est, quod narrat de magno nauta. Nauta navigabit plus ultra fines cognitos et novum tempus aureus orbis incipia. Y esto es lo que dice en español según la traducción de Cristóbal Colón. Vendrán en los años tardos del mundo, ciertos tiempos en los cuales el mar océano aflojará los atamientos de las cosas. Y se abrirá una grande tierra y un nuevo marinero, como aquel que fue guía de Hazón y que hubo de nombre Tipis, descubrirá nuevo mundo. Y ya no será la isla thule, la postrera de las tierras. Luego, tenemos también que en la copia que tenía Cristóbal Colón de la tragedia Medea de Séneca, conservada en su libro de las profecías, se encuentra una anotación de el hijo de Colón, Hernando Colón, donde dice en latín lo siguiente. Esta profecía ha sido cumplida por mi padre, el almirante Cristóbal Colón, en el año 1492. La isla thule era una isla ya mitológica, desde el periodo clásico se hablaba de ella como el lugar más remoto, los confines de lo conocido. Aquí podríamos hablar un poco de Cristóbal Colón y lo que él creía y quién era. Porque cuando uno se adentra a estudiar un poco, no puede sino darse cuenta de lo místico que era. O sea, tenía así su parte de navegante, mercader y su parte práctica, pero era verdaderamente un místico y tenía presentimientos literarios y mitológicos. Entonces él, para sus viajes, no sólo incorporaba los conocimientos de cartografía, navegación, sino bíblicos, literarios y místicos. Es que cuando uno ve la insistencia que puso en su proyecto por tantos años siguiendo al rey de Portugal, creo que en Inglaterra también lo pidió y después acosando directamente a Fernando e Isabel la Católica a medida que ellos iban terminando la reconquista de España y se les aparecía este tipo una y otra vez a pedirles que les financiaran ese viaje inconcebible. Que era como si hoy en día dijéramos, hay un tipo que está pidiendo financiamiento para lanzarse con un cohete a un agujero negro en el espacio. Es decir, algo realmente inverosímil, peligroso. Entonces, ¿cómo se puede sostener tanto tiempo ese afán casi demencial? Si no es con una mística detrás, si no hay algo, alguna otra cosa, porque no es que era lo único que tenía Cristóbal Colón para hacer. Era un navegante bastante exitoso, tenía otras posibilidades, pero tenía metido en la cabeza esto. En este texto, Seneca y América, análisis de un presentimiento, leemos. Pero no solo el presentimiento literario de Seneca dio un fundamento poético al descubrimiento, sino que también apoyó científicamente los planteos de cosmógrafos y navegantes de la época, Estrabón y los sabios del siglo XV, entre los que figuraban el florentino Toscanelli y el alemán Bernhelm, afirmaron haber tenido en cuenta las palabras del Coro de Medea para elaborar sus proyectos geográficos de navegación en la dirección del Sol Poniente. Es más, según el testimonio del hijo del descubridor de América, Hernando Colón, esta profecía había sido factor decisivo en los proyectos de la expedición de su padre. Así lo escribió al margen de una página del ejemplar de las tragedias de Seneca que poseía. Y ahora veamos un par de párrafos de este artículo. Cristóbal Colón, navegante místico, en la revista de Historia de América, número 110, de diciembre de 1990, escrito por Luis Weckmann. Colón, todos lo sabemos, fue un hombre profundamente religioso. Su devoción por la Virgen María es bien conocida. Le acompañaba siempre ese brevario de laicos que se llama el Libro de Horas. Y como es sabido también, creyó en 1498 haber localizado el sitio del paraíso terrenal, colocado por los autores clásicos y medievales más allá del océano, en el delta del Orinoco, confundiendo las bocas de ese delta, que nacen de una sola madre, con los cuatro ríos paradisíacos que emanan del árbol de la vida. Contemporánea de ese descubrimiento fue la voluntad expresa del descubridor de consagrar las riquezas por él descubiertas en América para ganar, o sea, reconquistar, el santo sepulcro. Ambición que no lo abandonó ni en el lecho de muerte. Efectivamente, él cree haber llegado al paraíso terrenal, debido a sus lecturas bíblicas, a sus creencias. Tanto es así que podemos ver, en ese mismo monumento que le mostré, algo que él escribió. Allén del trópico del Capricornio se encuentra la morada más hermosa, pues es la parte más alta y noble del mundo, es decir, el paraíso terrenal. Cristóbal Colón. Aquí está lo que él escribe en 1500, está en inglés, lo traduzco. Dios me hizo el mensajero de un nuevo cielo y una nueva tierra, de la cual él habló en el Apocalipsis de San Juan, después de haber hablado a través de la boca de Isaías. Y él me mostró el lugar donde encontrarlo. No sé qué es lo que ustedes piensan, pero a mí se me hace muy verosímil lo que él dice. Me cuesta pensar, alguien en la historia, que con un simple acto, bueno, simple en el sentido de uno solo, con una cosa que hace, haya cambiado tanto la historia. El mundo empieza a ser el mundo que conocemos a partir de la llegada de Colón. Bueno, a partir de eso, el mundo se integra, se empieza a conocer. Todo cambia, todo cambia a partir de ahí. No sé si hay algún otro evento así, algún otro personaje que pueda decirse, después de Cristo, por supuesto. ¿Quién otro? No sé. Usted dígame quién se les ocurre. Yo lo encuentro muy verosímil y no se me ocurre en ningún otro. Qué cosa, ¿no? Nuestro Seneca, español, podemos decirlo cometiendo un arcaísmo, porque, bueno, todavía no era España como la conocemos, pero allí nació, allí vivió, en Córdoba. Qué cosa decía nuestro Seneca, que se nos mezcla tanto con tantos otros de la historia pana, ¿no? Pienso en Quevedo, que es muy senequista, y lo traduce, y a veces suena como Seneca, Quevedo, y pienso en Colón, pienso en Cervantes también, que lo menciona. Qué curioso, ¿no? Encontrarlo ahí. Y también encontrarlo a Seneca, en la Biblia, no a él, pero a su hermano, como Pretor, está también ahí. Es curioso. Volviendo a Colón, podríamos decir más acerca de su misticismo, acerca del régimen de plegarias y rituales que tenía durante la navegación, y también de su creencia de la segunda venida de Cristo, y preparar eso, y financiar la recuperación de Jerusalén y el santo sepulcro que estaba en manos de los otomanos. De eso no se habla mucho. Ahí ya nos fuimos un poco lejos de Seneca. Pero es todo muy interesante. Les dejo los enlaces abajo, y también les dejo el libro del primer diario de viajes de Colón en un PDF. Curiosamente, ese libro, ese diario, no se conserva. Lo que se conserva son las copias que hizo Bartolomé de las Casas. Miren, justo Bartolomé de las Casas viene a darnos el diario de Colón. Entonces, es un personaje bastante controvertido. Pero bueno, él le tenía precio, me parece, al almirante, y gracias a él tenemos un diario, el primer diario que se había perdido, pero tenemos esa copia. Ahora, qué tan fiel fue, no lo sabemos, pero creo que bastante. Creo que tengo un enlace del libro de las profecías de Colón. Qué cosa rara, ¿no? El tipo termina su vida ya en misticismo total y escribe ese libro de profecías. Sus últimas palabras se dice que fueron in manos tuas domine comendo. Espíritu meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Espero que les haya gustado este video. Déjenme los comentarios si tienen algo que agregar, si saben cosas que yo no sé o cualquier otra cosa que quieran decir. Este es un tema muy interesante y yo estoy aprendiendo en verdad de esto. Así que bienvenido todo enriquecimiento de este tema. Y bueno, les mando un gran saludo y espero que tengan un lindo domingo. un gran saludo. Gracias.